La Tierra 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 ¿De qué forma yo puedo vivir sin trabajar? La Tierra Si con eso no me alcanza para nada ¿Queda...? Tocamos a 18 centavos cada uno diario en dólares, precio dólares Entonces La canasta básica es algo que nos ayuda enormemente pero que cuando vamos a comprar un jabón nos vale 20 centavos dólares que son 5 pesos cubanos Cuando vamos a comprar uno jabón de baño, corriente uno de lavar son 24 centavos una pasta de dientes 32 centavos, equivalente a 8 pesos, una libra de azúcar 6 pesos 24 centavos Oye, pues saca la cuenta por ahí y tocamos cada uno 18 centavos diarios Todos ancianos Yo tengo que trabajar obligatoriamente Yo de 78 años mi esposa mi esposa de 72 con carcinoma laucoma yo hipertenso laucoma también no tengo ninguno No tiene ningún equipo Ni televisor, ni refrigerador nada de eso El clima yo no sé qué es lo que está pasando que la tierra ya casi no quiere dar producción es muy poco casi nada más para alto consumo porque no, no da la tierra no quiere producir yo no sé qué está pasando muchos ganan menos que yo en la jubilación estoy hablando de jubilados no de trabajadores de jubilados me fracturé la columna en accidente de trabajo tuve una fractura en la columna y la gente me da el normal y ya con la vejella yo vivía en un lugarcito un desengaño y me mudé para aquí para Los Pinos en el 86 el agua la tiraban por medio de tanques con tractores se planteaba el problema de que se nos pusiera aunque fuera una tubería aunque sea poner unas llaves en distintos lugares para coger agua y desde el 86 para acá estamos pagando el agua a 20 pesos el tanque para que nos traiga a los particulares porque bueno cada 15 días que el estado nos tira un poquito de agua a la cooperativa cada 15 días pero anteriormente hasta 2, 3, 4, 5 meses se tiraron agua yo sí quiero decir una cosa nada más mira 270 pesos es equivalente a 10.80 pesos mensual igual que 270 mensual eso tú lo tiras a diario y es 36 centavos diarios y ahorita no tengo fuerza que como yo puedo vivir con esa pequeña de salario es el miedo mío porque mientras yo tenga fuerza yo no tengo miedo de ningún problema que venga es la verdad para ver si alguien me oye si alguien quiere coírme de eso hasta la próxima tenemos